Yo te contaré una historia de cómo un puertorriqueño me robó el corazón. Nunca más he vuelto a amar de esa manera, quizás jamás lo haré. Es la historia de mi primer amor. Era buen mozo con grandes y profundos ojos marrones. Un bailarín. Juntos nos perdimos en el ritmo del amor. Así es como comenzó. ¡Gracias! Argentina Buenos Aires ¡Gracias! 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 Argentina Buenos Aires Buenos Aires Argentina Buenos Aires Argentina Argentina